No se estaba diciendo yo que estaba medio torcida Ya acomodando la cámara Sí, gente también Nos estamos acomodando Bueno, es así la vida ¿Qué es lo que pasa? Hoy, yo no sé lo que para ustedes pasa Hoy, si yo no me equivoco Y no es valio Hoy es domingo Hoy es 9 de julio, día de locos Hoy, día nacional de Argentina Domingo y 9 de julio les toca O sea que no se hace nada y de nada ¿Desde cuándo no haces un locro? ¿Desde cuándo no haces un locro, cabo? ¿Desde cuándo no hago un locro? Desde que nací, jamás hice un locro ¿No has hecho un locro en tu vida? No, por suerte no Escuchame a mí A mí no me ha gustado por años el locro Yo te digo, hay 3 comidas que yo no he comido por año Una, locro Dos, mondongo Tres, brócoli, coliflor Que para mí era la misma porquería Hasta, muy grande Que haya casado Ya con varios hijos Ya ahí dije un día Che, esto es como que me está pesando Ya que lo encontramos Hay brócoli y coliflor No, ni siquiera Cocinarlo Hoy te digo, no sé cómo decir Sí, tengo la receta en la cabeza Pero No Guiso, lentejas Y guiso, lentejas O igual Bueno Sería un locro que lo hiciera Ese va a ser el locro ¿Cuál es el noveno periodo De desarrollo? El estado de locros El periodo de locro No es el periodo de locro Coño, el 9 de julio Tiene que llegar el periodo de locro Bueno, mira A ver, hacer un 9 de julio Acá, un locro Sería como Como invitarte al autosufrimiento Y la lección de hoy dice El hijo del jubilo El lugar del dolor Sería elegir el dolor A los paisanos venezolanos Le explico Un locro Es como una mezcla Entre un minestrón y un mundón Cierto Con Excesivo Cantidad de zapallo Una sopa más de zapallo Bueno, pero es que El mundongo se hace con Con zapallo Para que le dé cremosidad y sabor Bueno, el mundongo a mí me gusta mucho O sea, hoy Fíjate cómo cambia todo Que hoy soy de esos que comen Y los chinos hacen un mundongo picante Veramente Alucinante Y la llaman cómo? Mondongo picante Mondongo picante Hacés reír Te pasaron Te pasaron Me haces reír tanto Vale Mondo capicante Venga, vamos a querer que le diga Lo chico Te imaginas Yo te puedo haber dicho Canchunchu Sí, yo te decía Muy bien Yo confío en mi hermano Claro Bueno, mira Vamos a lo que vinimos A la lección Dejate de pelotudeces Porque aquí no vinimos a perder el tiempo Yéndonos a La gente te interesaba En ser dos personas serias Sí Lo te dejo una persona Me gusta que ustedes Bajan el curso a tierra Yo no sé si quiso decir Que nos pasamos el curso así Y decimos Fafafafo al piso No sé si fue un alabo Todavía me quedé pensando En Venezuela hay una canción que dice Te vestiste de amarillo Para que yo te conociera Esa es una canción Y dice Lección 190 El júbilo de Dios Es lo que elijo Elijo el júbilo de Dios En lugar del dolor El dolor es una perspectiva errónea Cuando se experimenta En cualquier forma que sea O sea Te duele lo que sea Como sea que te duela Es señal De que nos hemos engañado A nosotros mismos Nadie me engañó El dolor No es un hecho En absoluto Sea cual sea La forma que adopte Es una interpretación El dolor no es un hecho Es una interpretación Chá Andemos avanti Y dice Es un absoluto Sea cual sea La forma que adopte Desaparece Una vez que se percibe Correctamente Pues el dolor Proclama Que Dios Es cruel Como podría entonces Ser real En cualquiera De las formas Que adopta Porque en Dios No hay cruel Y en mí tampoco Dice En una parte del curso Dice El dolor Da testimonio Del odio Que Dios El padre Le tiene a su hijo De la pecaminosidad Que ve en él Y de su demente Deseo de venganza Y de muerte Esto es lo que plantea Lebre Entonces dice En este 9 de julio Me tomo mate criollo Dice Es posible En el párrafo 2 Es posible Acaso Dar fe De semejantes Proyecciones Que podrían ser Si no falsedades El dolor No es sino Un testigo De los errores Del santo hijo De Dios Con respecto A lo que Él cree ser Es Un sueño De una encarnizada Represalia Por un crimen Que no pudo Haberse cometido Por un ataque Contra Lo que es Completamente Inexpugnable Es una pesadilla De que Hemos sido Abandonados Por el verdadero Amor externo El cual Nunca habría Podido abandonar Al santo hijo Que creó Como fruto De su amor El dolor Es señal De que Las ilusiones Reinan En lugar De la verdad Demuestra Que Dios Ha sido Negado Confundido Con el miedo Percibido Como demente Y considerado Como un traidor A sí mismo Si Dios Es real El dolor No existe Más Si el dolor No es real Entonces Dios Es quien No existe Pues la venganza No forma Parte del amor Y el miedo Negando El amor Y variéndose Del dolor Para probar Que Dios Está muerto Ha demostrado Que la muerte Ha triunfado Sobre la vida Y que el cuerpo Es el hijo de Dios Corruptible en la muerte Y tan mortal Como el padre Al que ha asesinado Que la paz Ponga fin A semejantes necesidades Ha llegado el momento De reírse De ideas Tan absurdas Como todas las que Leímos antes No es necesario Pensar en ellas Como si fueran Crímenes atroces O pecados secretos De graves Consecuencias Escuchaste bien Esa parte Ahora Una cosa Dime Mientras me sebo Mate Tú podrías considerar Reírte De un hermano En su dolor No De la idea Que yo tengo Sobre el dolor De mi hermano De mi hermano Lo estaba diciendo En estos días Voy a meterme aquí En camisas once varas Dar una opinión En estos días Veía un programa Una Una entrevista Que le hacían en televisión Estaba participando allí Un famoso Animador Locutor argentino Mario Pergolín Él pareciera Que habla Desde una posición Muy clara ¿No? De la realidad De este mundo Pero es tan Tan sarcástico Irónico Tan crudo Que Tiende a caer pesado Sí Fue su característica De año Sí Entonces Es algo así como que ¿Y cuál es el problema? Boludo Yo te estoy diciendo Tu realidad Entonces hablo de eso Porque Esa es la actitud No Bueno No estoy diciendo Que Mario Practique el curso No lo quiero Enjuiciar a mi hermano Sino lo pongo como ejemplo Porque es un personaje Puno Digo Ha llegado el momento De reírse de ideas Tan absurdas Esa Esa idea Absurda Tú te ríes En tu interior Pero no es eso Lo que demostramos A nuestro hermano ¿Me estoy explicando Por dónde va la reflexión? Ajá Dice ¿Quién sino un loco Sí ¿Quién sino un loco Podría pensar Que son la causa de algo? Su testigo El dolor Es tan demente Como ellas Y no se debe tener Más miedo Del que No De él Que de las dementes Ilusiones A las que Ampara Y que trata de demostrar Que tienen Que seguir Siendo necesariamente Verdaderas Son únicamente Tus pensamientos Los que te causan dolor Coño Vamos a repetir Esa frase Ahora bien No vayas Con esta frase A tu cuñada Que tiene un quiste Y le duele un pecho Diciéndole Cuñada ¿Sabés que? Escucho a los chicos Yo que me dijeron Hoy domingo A la mañana Son tus pensamientos Los que te causan dolor Ah Luz iluminada Guarda O van por ahí los tiros Nada externo A tu mente Puede herirte O hacerte daño En modo alguno No hay causa Más allá De ti mismo Que pueda Abatirse Sobre ti Y oprimirte Ahora bien Si la cuñada Te pregunta Y te dice ¿Sabés que? No sé qué hacer Con este dolor Que tengo ¿Qué me aconseja? Yo ahí le digo Vamos a cerrarlo Solo un momentito Dime Dime Si yo te digo Del 1 al 10 ¿En qué nivel De dolor Estás ahorita? 10 Ah bueno Mira Vamos a ir Recorriendo Un camino De descenso Del dolor Y en ese camino De descenso Del dolor Esto te estoy diciendo Esto Gabo Esto yo Lo hice así Y uno Le va a ir Llegando La inspiración Bueno Vamos a ir Bajando Te vas a encontrar Personajes De tu vida Te vas a encontrar Situaciones Te vas Y cuando vas Llegando ya Al nivel 10 Al nivel 1 Empezamos en 10 Al 1 Yo he visto Ya dos veces Como esa persona Me dice Henry El dolor El dolor Que tenía En 10 Está A lo mejor No llegó a uno Una de las dos Personas Dijo Se le quitó La otra dijo Henry Ya puedo caminar Tenía un dolor De espalda Que no me podía mover Se levantó Pudo caminar Pudo Se pudo moverse Porque estaba paralizada Hablo desde una experiencia Entonces dice Eres tú El que tiene el poder De dominar Todas las cosas Que ves Reconociendo Simplemente Lo que eres Conforme Perciba su Inocuidad Ellas Aceptarán Como suya Tuvo Santa voluntad Y lo que antes Inspiraba miedo Se convierte ahora En una fuente De inocencia Y santidad Santo hermano mío Piensa en esto Por un momento Y escucha bien El mundo que ves No hace nada No tiene efectos No es otra cosa Que la representación De tus pensamientos Ya había dicho antes En el mismo parro Son únicamente Tus pensamientos Lo que te causan dolor De acuerdo Esta parte es importante Eres tú El que tiene el poder De dominar Todas las cosas Que ves Reconociendo Simplemente Lo que eres Conforme Perciba Su inocuidad Ellas Aceptarán Como suya Tu santa voluntad Y lo que antes Y lo que antes Inspiraba miedo Se convierte ahora En tu fuente De inocencia Santo hermano mío Piensa en esto Por un momento El mundo que ves No hace nada No tiene efectos No es otra cosa Que la representación De tus pensamientos Y será completamente Distinto Cuando eliges Cambiar De parecer Y decidas Que lo que realmente Deseas Es el júbilo De Dios Ahora Normalmente allí Eso se da Cuando ocurre Un milagro Bueno Si no sos capaz Y no te sentís En la condición De guiar a tu cuñada En ningún camino Al descenso Al dolor Bueno Hoy es domingo Mañana Te esperamos En la reunión Que hacemos todos los días Y otra cosa importante El fin de semana que viene Vamos a estar haciendo Nuestro próximo taller Que es la oración de vida Porque si yo puedo orar Por mi hermano ¿Qué cosa puedo hacer yo? Puertas adentro ¿Qué cosa puedo hacer yo? En mi mente Orar por un hermano Es una cosa que sí puedo hacer Entonces el domingo Que viene Sábado el domingo que viene 15 y 16 Vamos a estar haciendo el taller La oración de vida La oración de vida Y serás completamente No Tu ser Y tu verdadero ser Se alza radiante En este santo cúbilo Inalterado e inalterable Por siempre y para siempre ¿Le negarías Un pequeño rincón De tu mente Su propia herencia Conservándolo Como hospital Para el dolor Como un lugar Enfermizo A donde todo Ser vivo Tiene que venir Finalmente a morir Tal vez Parezca que el mundo Te causa dolor Sin embargo Al no tener causa No tiene el poder De ser la causa De nada Al ser un efecto No puede producir Efectos Al ser una ilusión Es lo que tú Deseas que sea Tus vanos deseos Constituyen Sus pesares Tus extraños Aneros Dan lugar A sus sueños De maldad Tus pensamientos De muerte Lo envuelven En el miedo Mientras que En tu benévolo Perdón Haya vida El dolor Es la forma En la que Se manifiesta El pensamiento Del mal O Segunda frase Causando Estragos En tu santamente El dolor Es el rescate Que gustosamente Has pagado Para no Ser libre ¿Qué tal? O sea El dolor Es el precio Que yo pago Para mantenerme Cancelado En el dolor Se le niega Al santo hijo De Dios Que él ama En el dolor El miedo Parece triunfar Sobre el amor Y el tiempo Reemplazar A la eternidad Y al cielo Y el mundo Se convierte En un lugar Amargo Y cruel Donde reina El pesar Y donde Los pequeños gozos Sucumben Ante La embestida Del brutal dolor Que está Al acecho Para trocar Toda alegría Del sufrimiento Depón tus armas Y ven Sin ninguna Defensa Al sereno lugar Donde por fin La paz del cielo Envuelve Todas las cosas En la quietud Abandona Todo pensamiento De miedo Y de peligro No permitas Que el ataque Entre contigo Depón La cruel espada La cruel espada Del juicio Que esgrimes La lección Que encierra Dentro de sí Poder Que encierra Dentro de sí Todo el poder De la salvación El dolor Es una ilusión El júbilo Es real El dolor Es dormir El júbilo Es despertar El dolor Es un engaño Y solo El júbilo Es verdad Por lo tanto Volvemos nuevamente A adoptar Perdón A optar Por la única alternativa Que se puede elegir Ya que solo elegimos Entre las ilusiones Y la verdad Entre el dolor Y el júbilo Entre el infierno Y el cielo Que la gratitud Hacia nuestro maestro Inunde Nuestros corazones Pues somos libres De elegir Nuestro júbilo En vez de dolor Nuestra santidad En vez de pecado La paz de Dios En vez de conflicto Y la luz del cielo En lugar de Las tinieblas Del mundo Amén Bueno Aquellos que prueben El locro Nos comentan Nos atentó Porque lo hagan ¿Qué tal estuvo? O el lunes también Claro 9 de julio O sea que Este día cumplía años Un tío De la familia Lorenzo Esa persona Rara Que uno conoce En la vida Siempre solo Nunca se pasó Con nadie Hace una vida Solo 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 Todavía solo Estaba diciendo 9 de julio 9 de julio Es fin cumpleaños Lorenzo De antiguo Chiberia Modomani Chiberia Modomani De antiguo De antiguo De antiguo Gracias por ver el video.